... Reproductor BCB TMP3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Entre el control ... ... ... ... ... ... ... ... ... en el control vamos a ponerlo vemos que esta funcionando totalmente el fiel botón en el control de igual manera ánima, gran retiro y lo paramos también todo bien